A Claudia y total apoyo al gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, porque todo el mundo sabe allá de que le han hecho la vida imposible en lo político, muchos obstáculos por intereses. De la delincuencia organizada y la de Cuauhtémoc Blanco. Sí, han habido denuncias, incluso se trató hasta en el Congreso, lo del fuero. Entonces, ya lleva tiempo esto, entonces ahí hay que buscar que se resuelvan las cosas. La autoridad tiene que ser y parecer honesta. Y siempre actuar con rectitud, como decía el presidente Juárez, con un recto proceder. Entonces, los fiscales, no todos, pero por lo general creo que esa reforma que se hizo en su momento no fue correcta, porque fiscales generales y fiscales anticorrupción los nombraron los gobernadores.